Bebesito, bebesita, ¿cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola, bebés! ¿Cómo estás? ¡Bienvenidas y bienvenidas a otro video! ¡Hola, bebésita! ¡Sinupchi! ¡Bien! ¡Chau, bye! Winky está aprendiendo a hacer experimentos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nupchi me está enseñando a hacer nuevas pociones y muchas cosas de brotón! ¡Sí, me pidió ayuda y estoy enseñando en el laboratorio secreto del hospital! ¿Estás listo, Winky? ¡Sí! Pero primero para hacer una poción normal que cure la mayoría de los eventos agotados Ya es que ponerme de aquí dice tres hojas de árbol con ojos ¡Ah, sí! ¡Ya lo sabía! ¡Eso me lo enseñó mi abuelito! ¡Ah! Y luego dice que pongas una lágrima de conejo ¡Sí, también me la sabía! ¿También? ¡Sí! ¡Son recetas básicas! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, ok Y luego hay soluciones que mezclamos con un poco de poción naranja, morada y un chorrito chiquitito de verde Sí, también se le tiene que poner azúcar Sí, y un ojo de araña para que revienta cualquier acento A ver, a ver Por aquí Ajá Molemos esto, revolvemos por acá ¡Listo! ¡Me tengo! ¿Estás segura que salió bien? Obvio, obvio, obvio porque yo soy muy buen doctor, creador de pasiones ¡Wow! ¡Seguro, segurísimo! ¡Segurísimo! ¿Tienes tu título de doctor y creador de pasiones? Así es, tengo maestría, doctorado, antitesis, tesis y de... ¡Sí! ¡Ok, vamos a probarla! Y esto sale más que sí, vamos a necesitar ayuda, ¿ok? Eh, sí, no te preocupes, yo soy muy, muy, pero muy buena en esto, no, chiquitito, fía en el conejo, Winky ¡Estoy listo! ¿Cuánto quiero gastar, Winky? Ok, cierren los ojos Ahí va A la una A las dos Y a las tres ¿Estás seguro que lo hiciste bien? Me siento un poco más ¡Sí! ¡Para agua! ¡Ah, sí, es normal, tú tranquila! ¡Ven, que me siento pareada, estoy viento morroso! ¡Aguanta, aguanta! ¡Deja ir por el arroz! ¡Bebecita o bebecita! ¿Ya dejaron su bebé like? ¡Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí! ¿Ya trajiste el arroz? ¡Ah, ya no lo traigo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Munchi! ¡Ay! ¡No tenemos un espejo, pero creo que creciste un poquito! ¡¿Qué ocurriste, Winky? ¡Ah, creo que me pasé un poco de azúcar con un poco de ojos y... ¡Sí, ay! ¡Tenía una pizquita de azúcar y un ojo! ¡¿Cómo le echaste?! ¡Ay, le echó un puño de azúcar y cinco ojos! ¡No puede ser, Winky! ¡Ya no podemos volver a la normalidad! ¡Soy un panda! ¡Es que era para más poder! ¡Pero, pero tranquila! Tenemos que... ¡Yo tengo la solución! ¡Dame un momento! ¡A ver! ¡Necesitaba llamarle a un experto! ¡A un doctor de verdad que nos ayude! ¡A ver! ¡Espérame! ¡Le estoy marcando a Bebenub! ¡A ver! ¡Bebenub! ¡Ajá! ¿Esta? ¡Sí! ¡Aquí voy, Winky! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ella viene para acá, dice! ¡Pero, Bebenubus, que es experto! ¡No te llamaste a él! ¡Porque él es muy sabio! ¡Pero yo, Winky, me voy a escotar aquí! ¡Ni sabes! ¡Ni cabezas! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay, llérenme! ¡Escóndete! ¡Yo ahorita que le espero aquí! ¡Pero quiero esto para que quede bien! ¡Ay, el asco se se llen! ¡A ver! ¡Y dónde está tu puerta! ¡Pero lo aventé! ¡No! ¡Acá está! ¡Laventaste bien lejos! ¡Lápido, que está llevando! ¡A ver, ahí voy! ¡Ahí, échamelo, échamelo! ¡Ahí, esperamos! ¡Ahí, esperamos! ¡No te parrán, no te parrán! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está! ¡Ah, buenas tardes, señor Bebeno! ¡Digo, Bebeno! ¡Buenas tardes! Este, Pechochín y Nani se quedaron allá abajo ¡Pórense! ¡Pechochín, Nani! ¡Necesito de su ayuda! ¡A ver! ¡Ya llegué rápido! ¡Ay, me caí! ¡A ver, qué pasa! ¿Qué tienes, Nupche? ¡Nupche, estás aquí adentro! ¡Sí, pero no te veas! ¡No estoy captando! Ok ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es el problema, capitán? Pues mira, yo como, como buen científico de Harvard y del rancho Pues estábamos haciendo experimentos, Nupche y yo Pero salió mal Porque Nupche me dio mal la receta ¡Ya no fue el pechote de esas cosas que no eran! ¡Ay, ay, ay, adentro! ¡Y vuelve muy feo! Como te decía, Nupche se equivocó en la receta Y pues mira, se convirtió en esto ¡Es un panota! ¡Ay, qué es eso! ¡Nupche! ¡Oh, Nupche! Eres muy jovenchita, muy bonita Me gusta tu nueva pancheta de panda Te quiero adoptar Y que seas mi segunda mascota ¡No te confíes! ¡Por favor, Nupche, por favor! ¡Eres muy bonita! ¡A la montera, la normalidad! ¡De claro, ya no! ¡Mi nueva mascota, babuchitos! ¡Ay, mi coche! ¡No, yo soy tu mejor amiga de la mascota! Voy a ser mi mejor amiga y mi mejor mascota ¡Ay, déjate abrancho! ¡Qué bonita estás! ¡No, no te quito así! A ver, esa pancheta, esa pancheta ¡Oh, qué bonita! Bueno, ya terminó mi turno de doctor ¡Ya me voy! ¡No, Winky! ¡Pero ya terminó mi turno! ¡Pero necesito que me regreses a la normalidad! ¡Ay, entonces me vas a pagar unas extra! ¡Ya te voy a denunciar! ¡Porque hiciste mal tu trabajo de doctor! ¡Y te van a quitar tu título! ¡Y todo, todo lo de doctor que tienes! ¡No importa! ¡Ya soy de la Cholo 13! ¡Ya me voy! ¡Necesito ayuda! ¡No me voy a llevarla con algún brujo o algo hermano ¡Para que le revuelta otra vez! ¡No, no lo creo! ¡Yo quiero que así se quede! ¡No te voy a ayudarle! ¡Sí! ¡Yo no me quiero quedar así! ¡Talazón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, vuélsame mejor! ¡Yo conozco un brujo muy bueno! ¡Vamos a ver si está en su casa! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya me voy a poner una inyección! ¡Que venga para acá! ¿En dónde está el brujo pechachín? ¡No, no puedo salir! ¡Ayúdenle, ayúdenle! ¡Avanza, avanza! ¡No, ya está rompiendo el hospital! ¡Ay, rómpale, rómpale! ¡Ahí sale, ahí sale! ¡Ahí está! ¡Ay, muy grandota! ¡Es que no caben los lugares de los grandes! ¡A ver, Numchi! ¡Yo te voy a volver a la normalidad! ¡A ver! ¡Eh! ¡Espérame, espérame! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Esto lo tenemos que hacer muy, muy claro! ¡A ver! ¡Vamos a preparar todo el ritual! ¡Prepáralo! ¡Estoy lista para cuando digan! ¡A ver, espera, espera! ¡Vamos a ver esto! El sistema inmunológico Y el sistema parabólico Y el sistema Infravalorádico Aquí nos dice que Numchi ¡De vuelta! ¡Todo el esqueleto humano, Capitán! ¡Sí, parece un panda! ¡Sí, tenemos que volverlo! ¡Tenemos que darle dos ojos! ¡Una nariz, una boca! ¡Un cuerpo, una pancha! ¡Y unos pies! ¡Ok! ¡A ver! ¡Pues tengo un barril de zanahoria! ¡¿Sirve?! ¡No, no, no, no! ¡Esto no sirve, Capitán! ¡A ver! ¡Inyecten! ¡Ayúdenos con los... Estabilizaciones, Pachachín! ¡Nani! ¡Eh, aquí! ¡Voy a estar un lado! ¡Aquí está la inyección, Nani! ¡Pone la inyección para dormirla! ¡Cuando empiece a roncar! ¡Todos tenemos que cantar! ¡La canción de... ¿Qué canción podemos cantar todos? ¡Dale, la cujaracha! ¡No! ¡Dale, que dice chuchuá! ¡No, ya sé! ¡Mejor con uno que cante! ¡No es tanto poder! ¡Nani va a cantar! ¡Vájale, se la va rando! ¡Me la va a cantar, Nani! ¡Tú vas a ser la que vas a cantar, Nani! ¡Mientras yo y Winky hacemos las frases! ¡Y tú, conté en la Pachachín! ¡Que no se mueva! ¡Ay, aquí la agarro, a ver si no se me levanta! ¡Hace para atrás, Nani! ¡Hace para atrás! ¡Ponte... ¡Ponte uno de estos, Nani! ¡En uno de estos! ¡Ok! ¡Súben el otro, Capitán! ¡Vamos a volver a la normalidad! ¡Y que salga la transformación de red! ¡De este cuerpo! ¡Vale ahí, Sheldon! ¡No te invoco, Nani! ¡Alto, cante, Nani! ¡Arbolete la... ¡Te conjuro! ¡Oh, poderoso, Nani! ¡Que estás en los cielos del Minecraft! ¡Por favor! ¡Ayúdame, mira, Nani! ¡A que vuelva a la normalidad! ¡Que la barranca... ¡Ponte una vida! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya teníamos la de esta pared! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué! ¡Lo que estás golpeando! ¡Se está... ¡Puede morir el cielo! ¡Se moría de los bellotes que olía a él solo! ¡No fue chill! ¡Ya hemos vuelto a la normalidad, Nopchi! ¡Ahora son 5.000 de tierrita, 300.000 de zanahorias y 900.000 de... de... de más tierrita. ¡Para que las ventas! ¡Mira, Winky! ¡Él dijo que sabía! ¡Yo te dije que mi conejo es medio tonto y tú te lo quisiste llevar! ¡Es tu culpa, Nopchi! ¡No es de mi pobre conejo! ¡Bueno! ¡Mi trabajo está hecho aquí! ¡Faltado un profesional! ¡Me retira! ¡Adiós, Winky! ¡Es tu sueño de enfermero, Capitán! ¡Ahora seré veterinario! ¡Adiós! ¡Adiós!